¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros Tiempo a partir de ahora en Televisión Mediterráneo para las noticias, el análisis y los testimonios de la Iglesia en Valencia. Este sábado, en el que se celebran las ordenaciones sacerdotales en la Catedral, vamos a conocer el testimonio de los cinco diáconos que se ordenan sacerdotes. Ellos mismos nos van a contar en primera persona cómo surgió su vocación y por qué quieren ser sacerdotes. Este y otros temas a partir de ahora aquí en Encuentros. ¿Qué tal, Marluz? Muy buenas. Buenos días, Eduardo. Sí, otros temas porque también tendremos en el plato de encuentro hoy a Bisén Andrés, director de la Fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre, que nos hablará sobre los elementos más destacados de su memoria anual que han presentado recientemente. Y además, también veremos imágenes de la fiesta del Corpus Christi, que se celebró el pasado fin de semana, y del triunfo del Valencia Basket, y además el ofrecimiento de su título a la Virgen de los Desamparados. Así es, y vamos a recordar que nos pueden seguir también por redes sociales, tanto en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia, como en los perfiles de encuentros en Facebook y en Twitter. Comenzamos el encuentro de hoy. Bien, pues como les decimos, este sábado, 24 de junio, a las 11 de la mañana, dentro de unos pocos minutos, se va a celebrar en la Catedral de Valencia y presidido por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares, la ordenación sacerdotal de cinco diáconos. Ellos son Jorge Seguí, de 36 años y natural de Catarroja, Vicente Femenía, de 25 y de Sagra, Santiago Carbonell, de 34 años y de Valencia, Domingo Pacheco, de 28 y natural de Follos, y Ricardo Valle, de 52 años, él es de México y reside en Catarroja desde hace 22 años. Hemos hablado con tres de ellos y nos han contado su testimonio de cómo surgió su vocación, de por qué quieren ser sacerdotes. Esto es lo que nos han contado. Cuando era más pequeño, cuando era adolescente, todo esto, en realidad no lo tenía como una opción real. Es decir, muchas veces me lo planteaba, yo he estado vinculado a la parroquia durante prácticamente toda mi vida, aunque a veces me haya alejado un poco, pero no me planteaba el ser sacerdote como algo que me pudiera hacer feliz. Y fue, pues, en la normalidad de mi vida, cuando estaba estudiando el grado superior y estando en el centro junior de mi parroquia, cuando empezó a surgirme esa pregunta, ese interrogante de si quizá mi felicidad pasaba por el sacerdocio. Y aunque me costó mucho, porque seguía sin verlo, sabía que era algo que tenía que ver si verdaderamente era eso o no. En realidad, era como decir, bueno, es como una espinita que está ahí y que entraré en el seminario, veré si verdaderamente eso es lo que Dios quiere de mí y si mi felicidad verdaderamente pasa por ahí. Y vaya, entré al seminario y siempre muy agradecido con lo que estaba viviendo, desde el momento en que empecé a planteármelo hasta cuando empecé verdaderamente a valorar si entrar en el seminario acompañado por un sacerdote. Y luego el tiempo de seminario. Para mí fue muy enriquecedor, porque fue como ir descubriendo poco a poco cómo se concretaba mi vocación y qué era lo que Dios quería de mí. Para mí todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Cómo se las ingenió el Señor para poco a poco ir, eso, llamándome, sin darme yo cuenta casi, o sea, me vi como seducido, ¿no? Poquito a poco. Y eso que yo estaba, pues, bastante alejado del Señor, ¿no? Como a... Bueno, después de confirmado a las dos semanas, el sacerdote que un poco nos llevaba me dijo, mira, Santi, yo veo en ti como gérmenes de vocación. Y yo, ¿ah, sí? Pues yo no. Y me firé de la iglesia. O sea, al mes de eso, pues, me piré, diciendo, pues, todo esto es mentira, esto es un teatro. Y hice la vida, pues, a mi aire, ¿no? Pero luego, bueno, vino, pues, una conversión, la verdad, pues, muy hermosa, ¿no? El Señor, pues, con el Señor todo muy bonito. También en mi familia, pues, una conversión. Y poco a poco, al ir como, no sé, como recuperando cada vez el Señor más terreno en mí, eso, ir dejándole más espacio, él, no sé, me iba pidiendo cada vez más, ¿no? Cada vez, y más trato también en la Eucaristía, en la Misa y todo eso. Pero ese ir persiguiendo al Señor, era muy bonito, ¿no? Y él, como, por ahí me iba seduciendo. Y yo no me daba cuenta de eso, pero él lo iba haciendo. Y, pues, luego hubo otro sacerdote que me dijo, oye, ¿te has planteado la vocación sacerdotal? Y esto fue en un cursillo de cristiandad. Ya el Señor me había trabajado bastante. Y entonces, aunque fue algo que, bueno, dije, bien, si el Señor me llama, pues, ya me lo harás a ver. Pero fue como una bomba de relojería, ¿no? O sea, no sabía dónde me metía ni dónde tenía que ir, pero tenía la suficiente luz para dar el siguiente paso, ¿no? Era como ir de noche con una linternita muy mala, que solo te alumbra medio metro, ¿no? Pues iba así, poquito a poco, y de repente apareció el seminario. Y yo, ostras, esto no lo tenía yo en mi plan. Pero si quería ser fiel a todo lo que venía desde tiempo, ¿no? Como esa mano que me iba guiando desde tiempo, si quería ser fiel a eso y no echarlo por tierra, pues era así, sencillamente dar el siguiente paso, ¿no? Y así fue, sin tenerlo claro realmente, pero, bueno, fue entrar al seminario y ha tenido tiempo el Señor, pues, eso, para seguir seduciéndome el corazón. Mi vocación es algo que, pensándolo ahora desde detrás, haciendo una mirada retrospectiva, yo creo que surge incluso hasta antes de nacer, o sea, lo que dice lo del profeta Jeremías, antes de formarte en el vientre te elegí. Pues yo de pequeño siempre tenía esa afición por las cosas religiosas, además, como mi padre era mecánico, tenía un pequeño taller en casa, pues con las herramientas suyas, y pues yo hacía santos, hacía cruces, hacía sagrarios, jugaba a ser cura, y de hecho me preguntaban, ¿tú de mayor qué quieres ser? Yo, de mayor, voy a ser retor, de mayor quiero ser cura, y tal. Después, parece ser que esa inquietud primera desapareció un poco, pero al final no, la verdad que no había desaparecido, pero ya con más mayor, con 12, 13, 14 años, pues yo ya llevaba una vida como todo joven. De vez en cuando sentía, pues un poco, se despertaba esa pregunta, ¿cura? ¿por qué no? Y estaba pues una semana o dos semanas dándole vueltas, me metía, me acuerdo, en la página web del seminario menor, que había testimonios, y los leía y los volvía a leer, y estaba así, pues como unos cuantos días dándole vueltas, y al final siempre decía, no, 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 nada, fuera, fuera. Y así estuve, pues, prácticamente desde los 12, 13 años hasta los 19. Y después, también durante ese tiempo, yo, otra de mis grandes aficiones han sido las campanas, el toque manual, me metí en todo el mundo de los campaneros, conocí a mucha gente, a muchas cois de campaneros de toda la Comunidad Valenciana, y esto lo digo sobre todo porque el año que me fui aquí a la Politécnica, un amigo mío de las campanas, Chimo Silvestre, que se ordenó sacerdote el año pasado, entró en el seminario. Entonces, durante ese año, yo estaba en la Politécnica, y Chimo estaba haciendo primero en el seminario de Moncada. Entonces, yo aprovechaba a veces, alguna tarde que no tenía nada que hacer, de decir, me voy a ir al seminario, a ver a Chimo. Y aquello ya fue la gota que colmo el vaso, porque conocí, pues, a muchísimos seminaristas, y yo me acuerdo que yo, la primera vez que fui al seminario, tenía la imagen de que el seminario era algo, pues, muy serio, muy rígido, y lo que encontré allí fue totalmente diferente. Fue, pues, jóvenes, contentos, felices, normales, y todo aquello, a mí, por dentro, me iba minando. Y al final de curso, las visitas se repitieron con más frecuencia de lo que yo, en un principio, me pensaba, porque a mí aquello me llamaba. Y al final de curso, por mayo, ya fue cuando me cogió un ataque vocacional de esos que digo yo y ya no pude decir, ya no pude quitar miedo a la cabeza. Al final, tuve que decir, esto tengo que ver, o sea, no puedo estar con estas cosas y no hacer caso, por lo menos ver esto que es, porque encima es que yo notaba que eso era algo que me llamaba mucho y que al final era para ser feliz, no era para otra cosa. Igual cuando lleve algunos años de sacerdote podrías responderte mejor a esto, ¿no? Yo, pues intuyo que, bueno, lo que más quiere el Señor, pues de nosotros es, no sé, que la gente vea en nosotros como un perfume de cielo, ¿no? Como, no sé, como si fuésemos embajadores de un reino distinto, que no es de esta tierra, ¿no? Que dijeran, oye, aquí esto es otra cosa distinta. O sea, de lo que viven durante el día, igual se encuentran con otra persona, una conversación, y dicen, aquí se nota como una sal distinta, ¿no? Yo creo que eso el Señor lo concede en la oración, ¿no? En el trato frecuente con Él, pues eso, el Señor, es verdad, yo qué sé, pues llena de alegría, llena de paz, y eso luego la gente, sin uno darse cuenta, la gente lo valora, porque igual no lo encuentra de normal, ¿no? Yo creo que la vida del sacerdote es preciosa en todos sus aspectos. A mí, personalmente, una de las cosas que más me atrae, y de hecho es una de las cosas que más ganas tengo y más ilusiones espero, es el poder celebrar la Eucaristía. Es algo que al final es lo propio del sacerdote y de ahí, eso es la fuente que da sentido a todo lo demás, el hacer presente a Dios en medio de los hombres, sacramentalmente, en la Eucaristía, y a partir de ahí, pues entre los más necesitados, entre los más pobres, entre los ancianos, en los jóvenes, en todo, donde sea. Y es algo, la primera misa la espero con una ilusión y con un temblor de por dentro que no sé a ver lo que sale, porque ese momento va a ser espectacular, la verdad. Veo que todo lo que va a pasar por mi vida a partir de ahora, en ese sentido, lo voy a hacer como sacerdote. Quiero decir, desde el día que me envíen a alguna parroquia, desde las cosas más sencillas y más elementales como rellenar un papel hasta ir a visitar a una persona que está empezando su vida o a una que la está acabando. en ese sentido, lo veo todo con expectativa, de a partir de la ordenación, todos esos cambios que van a haber en mi vida que creo que van a ser para bien y que me van a ayudar también a ir siendo sacerdote. Bueno, pues muchas gracias por esos testimonios y enhorabuena a todos ellos por esa ordenación sacerdotal que, como decimos, en solo unos minutos se va a producir en la Catedral de Valencia. Nosotros vamos a hablar ahora de un ámbito siempre complejo, preocupante, como es el de las toxicomanías, las adicciones, también esperanzador, en la medida en que hay entidades que ayudan a prevenirlas y atenderlas cuando se produce algún hábito adictivo. Aquí, en Valencia, en concreto, en una entidad eclesial de la Iglesia en Valencia, existe una asociación de prestigio que se dedica precisamente a ellos, la Fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre Valencia que, precisamente, esta semana ha presentado su memoria de actividades correspondientes al año 2016. De todo ello, vamos a hablar en los próximos minutos con la persona que nos acompaña aquí en el plató de encuentros. Es el director, precisamente, de Proyecto Hombre Valencia, Vicent, Andrés, ¿qué tal? Vicent, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Ha arrojado, Vicent, muchos datos muy interesantes, esa memoria de actividades de Proyecto Hombre Valencia. Entre otras cosas, pues, ha visto un aumento significativo de las atenciones de Proyecto Hombre a personas que se presentaban con riesgo de adicciones, incluso ya con toxicomanías consolidadas. Habéis hecho muchos llamamientos a, bueno, pues, a no relajarnos, ¿no?, sobre todo con algunas sustancias como el cannabis, como el alcohol, no tenemos una percepción de riesgo. Vamos a hablar de todo en los próximos minutos, pero hay un dato que nos ha resultado este año particularmente llamativo y es que también habéis detectado un riesgo claro en cuanto a una actividad que, en principio, tampoco la consideramos como de mucho riesgo, que son las adicciones a las apuestas online, sobre todo, muchas veces vinculadas a acontecimientos deportivos totalmente normalizados y masificados y que todos vemos pero que generan muchas veces también estas adicciones, ¿no? ¿Qué es lo que habéis visto en Proyecto Hombre? Pues, estamos viendo y con preocupación algunas cosas y hemos querido destacar algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, en este momento las adicciones no están en las preocupaciones de la sociedad. Es decir, hace 30 años cuando se le preguntaba a los ciudadanos qué les preocupaba las drogas estaban en los primeros lugares y esa alarma social conllevaba una parte propositiva proactiva de preocupación de ocupación. Hoy en día estamos en el otro extremo todo tipo de drogas todo tipo de sustancias o adicciones incluso sin sustancias y ahora hablaremos de ellas se han instalado las nuestras y las que han venido de fuera y las nuestras como el alcohol pues ahí está permanece pero la presión de riesgo es escasa en este momento ese problema le preocupa y con mucha intensidad a las familias que se ven afectadas pero para el resto la sociedad no. ¿Y os han llegado casos de personas por esto que hablamos de las apuestas en juegos online ya Proyecto Hombre diciendo tenemos un problema aquí? Claro ese tipo de adicciones están llegando ahora los dispositivos de tratamiento y entre ellos Proyecto Hombre ya hemos empezado a ver familias donde algunos de los jóvenes ya ha empezado a tener un patrón de abuso ya sea a videojuegos online o también a apuestas deportivas y cuando llegan a nosotros es la punta del iceberg a ver y además nos preocupa porque bueno se nos han metido las apuestas por la televisión es una invasión publicitaria también claro llevan años invirtiendo en publicidad en patrocinio de equipos de primera división deportivos y sin darnos cuenta se nos han instalado en tiendas en las esquinas de los barrios en los móviles en los ordenadores en máquinas en los bares y sin darnos cuenta pues empezamos a utilizarlas y nosotros pensamos que tiene un gran componente adictivo porque es accesible a toda hora del día por cualquier medio y con un reforzado inmediato como es el dinero por lo tanto queremos levantar las alarmas para que la sociedad perciba ese riesgo y sobre todo cuando hablamos de menores y también llamando a la administración es decir que este mercado lucrativo pues igual hay que ponerle algún tipo de regulación una regulación y otro de los hábitos Vicente otro de los hábitos que puede crear conductas adictivas y que como hemos comentado la percepción del riesgo igual no es lo suficientemente fuerte es el consumo del alcohol y del cannabis que vamos tienen consecuencias también muy negativas pero parece que como que está como más es más habitual no pasa nada que se consuma este tipo de sustancias claro hoy desde la evidencia científica todo tipo de sustancias como el alcohol el cannabis y todos sus derivados y ya no pues la cocaína todas las drogas ilegales tienen unas consecuencias en el organismo y en el sistema nervioso y además unas consecuencias graves en organismos en desarrollo en los menores por lo tanto ahí hay que levantar las alertas porque al menos hay que retrasar los consumos posiblemente ya que se van a producir ya que están ahí pues pongamos medios de protección para que esos consumos se retrasen al máximo porque ahí sí que tienen consecuencias más graves y más mantenidas en el tiempo a diferencia de adultos y hoy nadie discute desde la evidencia científica que tienen elementos perniciosos hay que diferenciarnos lo mismo el uso un uso esporádico relacionado con algunos contextos festivos que pasará patrones de abuso o cuando no ya de adicción donde la sustancia se convierte en el centro de la vida y desplaza todo lo demás ahí es donde hablaríamos ya de una adicción grave pero hasta llegar a ese recorrido sí que hay que estar alertas a las familias hay que bueno pues enseñarles cuáles son los elementos preventivos que deben incorporar en la familia en el contexto educativo en el ámbito de tiempo libre porque las drogas son accesibles son baratas y están en nuestras calles por lo tanto de ahí también en la rueda de prensa pues decíamos que había que incrementar los programas preventivos uno de los datos también que habéis dado en la memoria anual en esa rueda de prensa es un incremento en un 51% de las familias que va a Proyecto Hombre a pedir asesoramiento y un 25% de las primeras atenciones ¿a qué se debe este aumento? Si nosotros aparte de ofrecer tratamiento para cualquier tipo de adicción con sustancia o sin sustancia adicciones comportamentales también queremos dar una respuesta lo más inmediata a cualquier tipo de demanda es muy importante cuando en el entorno familiar o los amigos detectan un problema que aflora por algún motivo y que ha estado ahí soterrado o llevado pues con una doble vida cuando eso aflora la familia las personas quieren conseguir una primera respuesta lo más inmediata posible y ahí es donde ofrecemos un servicio y invitamos a cualquier persona familiar persona que tenga algún problema de abuso de alguna sustancia amigos a que llamen a Proyecto y pidan una entrevista porque es muy importante recibir una primera orientación para calibrar la magnitud del problema para plantear qué alternativas de tratamiento hay porque hay tratamiento uno puede abandonar las adicciones y ahí es donde hemos detectado un incremento de familias que se acercan a Proyecto Hombre a pedir información no tanto el usuario que muchas veces está en esa ambivalencia de si quiero pero no quiero y ahí sí que en comparación al año pasado familiares se han acercado y para nosotros es muy importante porque independientemente de que la persona que tiene esa conducta aditiva se ponga en tratamiento la familia puede y le ofrecemos herramientas para que pueda hacer algo ofrecemos grupos de autoayuda para familiares que no se ponen en tratamiento que siguen consumiendo pues la familia necesita apoyos y ahí ofrecemos en distintos horarios grupos de autoayuda y para las familias es una válvula de oxígeno muy importante además de herramientas para poder propiciar que su familiar vea que tiene un problema y se ponga en marcha y también ahí hemos detectado un incremento de familias que han detectado problemas con sus hijos y con los menores y también dábamos la cifra o sea que ahora está llegando a los dispositivos de tratamiento no solo nosotros sino también las UCAS esas familias donde pues ya llevan años sus hijos con problemas y que de alguna forma han aflorado y la familia pues busca ayuda y los distintos dispositivos los gabinetes sociopedagógicos no han podido dar una respuesta y necesitan de una intervención más especializada esto es cuando ya ha surgido el problema pero os dedicáis también en proyecto hombre a la prevención que es fundamental ¿qué consejos se les podría dar a las familias que nos estén escuchando para estar alertas para saber ver con antelación que puede existir un problema para atajarlo a tiempo? claro la familia es un elemento de protección fundamental y la familia en la medida en que mantiene una comunicación fluida a pesar de la evolución de los hijos en esa etapa complicada como es de la adolescencia pero mantienen esa comunicación esa empatía esa cercanía son elementos de protección y que la familia solo los puede proveer la familia y es muy importante proveer a la familia de apoyos para que esa función no se pierda y en contextos más amplios en el educativo y en el contexto comunitario todos los elementos de protección como son actividades alternativas deportivas la ocupación del tiempo libre todo eso ayuda a que esas conductas desadaptativas asociadas al consumo de sustancias pues no se frenen o que incluso no aparezcan o que la experimentación bueno que va con la juventud que uno lo quiere probar todo posee algo esporádico y que no pasa nada se queda en esa fase entonces también que se potencian todos esos elementos estamos favoreciendo ese contexto de protección y ante cualquier duda ante cualquier cambio de conducta en nuestros hijos que se aísla que pierde interés por las cosas que antes le gustaban que la comunicación se hace muy difícil consulte en primer lugar con los profesiones que está apareciendo claro con los profesiones más cercanos y si no también en Proyecto Hombre una última pregunta nos quedan unos segundos Vicente ¿cómo podemos colaborar con todas las actividades que hacéis en Antidad? bueno el Proyecto Hombre la Fundación Arcibios Pombe y Roca es una organización social nosotros tenemos servicios conveniados con la administración y las adicciones están dentro del sistema de salud y están organizados pero nosotros queremos ir más allá y para ir más allá necesitamos el aporte del tiempo de voluntariado de personas para poder hacer todo lo que hacemos de actividades de acompañamientos de actividades que no solo son el tratamiento psicosocial y ahí esa llamada ese compromiso voluntario que nos donen el tiempo y también recursos económicos hay que decir que nosotros tenemos recursos que no tienen financiación una comunidad terapéutica dentro de prisión para presos que tienen problemas de adicciones que puedan empezar ahí ya un tratamiento intensivo como es una comunidad terapéutica pues eso necesitamos de la solidaridad ciudadana pues recordemos entonces ese teléfono que ha ido apareciendo en pantalla el 96359 7777 para poder colaborar con Proyecto Hombre en Valencia y esa gran labor que hace pues para toda la sociedad Vicente muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos y te emplazamos para la próxima que esperemos que sea pronto muchas gracias y nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis pues igualmente nosotros vamos a continuar en encuentros vamos a ver ahora cómo viene la portada del periódico del arzobispado de Valencia Paraula con una gran foto de la custodia del Corpus Christi a su paso por la calle Caballeros abre su portada la nueva edición de Paraula el Semanario de la Diócesis de Valencia a la solemnidad del Corpus le dedica la publicación una amplia crónica fotográfica con los momentos más emotivos de la misa y la procesión que recorrió las calles de Ciutat Bella además conocemos a Jorge Vicente Santiago Ricardo y Domingo los elegidos del Señor que serán ordenados sacerdotes en la Catedral de Valencia cinco jóvenes que relatan a Paraula cómo fue su discernimiento vocacional y cómo viven con ilusión el día de su ordenación sacerdotal mención especial merece el aniversario de la Hospitalidad Valenciana de Lourdes 90 años de la ruta más esperada por los enfermos más de 1200 personas entre enfermos voluntarios y sanitarios partirán la próxima semana al Santuario de Lourdes homenaje de altura a la Mare de Déu los jugadores del Valencia básquet ofrecen su triunfo en la Liga ACB en Desala Virgen de los Desamparados en un emotivo acto ante miles de aficionados una devoción para almas fuertes así titula su carta semanal el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares y Paraula rinde homenaje postumo al periodista José María Cruz Román impulsor de los medios de comunicación de la Iglesia en Valencia fundador de Radio Popular y colaborador de Paraula a lo largo de su dilatada trayectoria profesional José María Cruz Román dedicó sus mejores esfuerzos a los medios de comunicación de la Iglesia en Valencia convencido de la labor que podían desarrollar al servicio del bien común Bueno y como hemos avanzado antes pues este fin de semana hemos celebrado la Festa Grosa de Valencia el Corpus Christi y han sido numerosas las celebraciones que hemos tenido aquí en su honor ¿verdad Eduardo? Pues sí la verdad es que es toda una jornada riquísima de actividades religiosas con un componente artístico cultural también importante pero donde lo importante es lo religioso como nos recordó ese mismo día el arzobispo de Valencia el cardenal Antonio Cañizares que presidió la misa de pontifica lo estamos viendo en imágenes por la mañana en la Catedral de Valencia él pidió como decimos en su humilidad celebrar esta fiesta sin dejar que se trivialice o que se pierda su sentido más propio que es siempre religioso por eso exhortó a reavivar la fe y el sentido eucarístico del Corpus Christi y también por la mañana se celebró la tradicional cabalgata del convite y entre otros elementos de esa cabalgata del convite la moma que representa como saben a la virtud y junto a ella como siempre los siete pecados capitales en una danza que simboliza esa tensión que hay entre esos elementos y de la cual ha de prevalecer y triunfar por supuesto la virtud la moma por la tarde tuvo lugar la solemne procesión eucarística destacamos que en la diócesis de Valencia celebramos esta procesión por la tarde a diferencia de otros lugares de España con motivo de un privilegio de la antigua corona de Aragón que permitía celebrar la procesión por la tarde del Corpus siempre y cuando el Santísimo regresara de nuevo a su iglesia a la catedral antes de la puesta de Sol aquí vemos como está la custodia de la catedral considerada la más grande del mundo la que salió en procesión pero además no ha sido la única celebración que hemos tenido este fin de semana en la diócesis ¿verdad Eduardo? la verdad es que en los últimos días hemos tenido muchas celebraciones destacadas una de ellas especialmente yo creo que alegres para los que somos amantes del mundo del deporte ha sido el triunfo del Valencia Basket en la Liga ACB en esa final contra el Real Madrid es la primera vez que el Valencia Basket ha conseguido el título de Liga es una gesta porque se enfrenta a equipos potentes mucho más potentes en presupuestos como el Madrid o como el Barça y bueno pues han querido que ese título haya sido entregado a los pies de la Mare de Déu desde San Paraz en su basílica ahí fue pues todos los jugadores la junta directiva equipo técnico y bueno pues le recibió el arzobispo de Valencia que tuvo unas palabras de acogida hacia ellos y el capitán Rafa Martínez dijo que sabemos madre le dijo a la Virgen la gran responsabilidad que tenemos los depostistas estamos llamados a convertir el deporte en ocasión de encuentro y diálogo superando cualquier barrera de lengua raza religión y cultura en fin un momento muy bonito que hemos celebrado que hemos vivido aquí en Valencia y con ello nos despedimos por hoy terminamos por hoy recordamos que la semana que viene como siempre las 10 y media nos vemos la semana que viene nos vemos hasta luego ¡Gracias!